Porque claramente escuchamos al senador Rodrigo Blas decir que se nos había ocurrido hacer Cazupá porque le iba a proveer de agua a los lugares en donde nosotros gobernamos. Eso es una afrenta, porque entonces yo tengo que volver a leerle, señora Presidente, todo lo que se hizo en la gestión del Frente Amplio, no solo Aguas Corrientes, no solo Potabilizadora en 33, no solo Potabilizadora en Durazno, no solo Paysandú, no solo Obras en Laguna del Sauce, bien que sabe el senador que dijo que nosotros hacíamos discursos de vendenar a la gente, lo que hicieron en Maldonado con el agua. Y bien sabe el senador que tuvimos que invertir 100 millones de dólares para que el principal destino turístico de este país no desapareciera, porque estaba la napa ferráctica toda contaminada y si invirtieron, gobernábamos o no. Entonces realmente me resultó muy insultante decir que somos una fuerza política que le dice a la gente que va a estar envenenada. Acá la gente está asustada porque el gobierno le dijo que queda agua por 15 días y que el agua no es potable. Y eso es lo que la gente le asusta. Entonces nosotros no podemos tolerar que se nos venga ahora al final de la sesión y alguien del departamento de Maldonado a decirnos las cosas que se nos vinieron diciendo. Y le podría leer, señora Presidenta, todas las plantas de tratamiento en los lugares donde nosotros no gobernábamos, porque nosotros no pensábamos de esa manera. Nosotros hicimos en Canelones, en Durazno, en Esildapolier, en Melo, en José Pedro Avarela, en Villa Rodríguez, en Tranqueras, en Punta del Este, en Artigas, en Lascano, en Piriápolis, en Vergara, en Acehuá, en Salto. Puedo seguir hablando de todos los lugares donde invertimos dinero. No porque gobernara la izquierda, sino porque ahí vive gente y merecía esas obras. Entonces es inaceptable que se nos diga que hacemos un discurso agresivo, metiéndole miedo a la gente. Lo último que hay que meterle es miedo a la gente. Y cómo recibimos el Uruguay, podríamos entonces, igual que con la planta de bombeo 5, podríamos estar 10 años hablando de los pobres, del millón del pobre, de cómo duplicamos el PBI por 4 y de todo lo que hicimos. Pero no es el motivo de esta reunión. Pero no me podía quedar callada porque lo sentí como una gran afrenta esta última intervención del senador del Partido Nacional, Rodríguez.